indignada no solamente yo sino toda la población de acá de los bancarios porque este la la eps o la otas como se llame ha venido a hacer un empalme del tubo de agua para que le den a los vecinos de la parte de atrás pero nosotros estamos en contra porque ni para nosotros hay el servicio de agua y encima le van a dar a los demás y por qué le van a dar de acá y por qué no le dan de la parte del otro lado si son solamente cuatro casas las que necesitan el servicio y yo no entiendo por qué la eps le quiere dar de ese lado nada más porque no 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 le hemos dejado si los señores que han solicitado el servicio de agua ya hace más o menos un mes son solamente cuatro casas los que necesitan el servicio claro ya ha venido este no ha venido una máquina con la persona que va a manejar no más no más ha venido y como no le hemos dejado que abra la zanja entonces le hemos dicho que llame un representante de la otas o la eps para que se converse no porque si no nosotros no le vamos a dejar trabajar los responsables de la otas no han tenido una reunión una comunicación con ustedes con los vecinos de acá de este sector para nada para nada a nosotros no nos han llamado para nada y ellos saben muy bien que toda la tubería que se ha conectado acá con un tubo de cuatro pulgadas todo lo ha hecho la asociación con plata de su bolsillo no 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 nosotros desde la cuantos vecinos son acá en la asociación aquí somos más o menos 300 vecinos 300 vecinos han aportado para que hacer las conexiones claro la mayoría no no todos pero la mayoría hemos aportado para que considera que no tendrían derecho de hacer una conexión extra porque ese trabajo de ustedes exactamente aunque el ingeniero ya nos dijo hoy día que nosotros somos dueños solamente hasta el año y después del año ya es dueño la empresa entonces le digo yo mismo le he dicho al al ingeniero le digo oye que tal mala costumbre que tiene no o sea ustedes como empresa en vez de darnos a nosotros el servicio ustedes hacer la inversión hacer los presupuestos o sea hacer los proyectos al usuario lo hacen gastar o sea y el presupuesto que lo cobra no lo cobran ustedes no han permitido caso que se hagan otras instalaciones no 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 digamos fuera de los bancarios no porque nadie nos ha ayudado a colaborar este como de qué manera están contando con servicio tiene las 24 horas viene por horas joven son dos meses que no tenemos agua ni de noche ni de día en la noche a vez nos levantamos eso de la una en la mañana a querer llenar pero solamente aire llegan llega no no llega el servicio y de eso hay muchos que bueno pagan lo normal pero hay muchos que estamos pagando más de la cuenta y sin tener el servicio ustedes cuentan con domingo con este medidor domiciliario cada uno sí 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 cada uno tenemos nuestro medidor cada uno pero sin embargo no está llegando el servicio de manera eficiente dos meses no tenemos ni de día ni de noche nosotros este compramos el agua o si no a veces viene la cisterna pero a veces alcanza a veces no alcanza porque si pretende la EPS en todo caso ampliar más a las las redes sin contar con presión y con agua exactamente eso es lo que más nos indigna a nosotros porque ellos ya han recibido el pago de los moradores que están pidiendo el servicio pero no han coordinado la empresa con nosotros ni tampoco los vecinos que han pedido el servicio no han coordinado con nosotros y la EPS como ellos han puesto la digamos han han visto que la la tubería que hemos puesto entonces ellos quieren empalmar ahorita esa tubería porque saben que el tubo de acá es de cuatro pulgadas o sea abastece si hubiera el servicio entonces por eso le quieren dar de acá pero acá la asociación no está de acuerdo nadie y no le vamos a dejar entonces el ingeniero nos ha dicho que van a venir a verificar y van a tratar de de que nos den el servicio y cuando se normaliza a ver si si lo empalman para que le den a los a los vecinos y le hemos dicho que no estamos de acuerdo y ahí nos ha dicho que por eso que nosotros somos dueños solamente hasta el año y después es dueño la empresa porque la empresa ya este hace el mantenimiento yo le digo mantenimiento de que si dos meses no tenemos el servicio de agua y como no vienen a ser el mantenimiento a como no vienen a ver que no hay agua todos los días nos quejamos que no hay agua que no tenemos el servicio nos vamos a pagar de que nos cobran si no nos dan el servicio y todavía vienen con aviso de corte de que van a cortar lo que lo hace girar al medidor el aire eso de eso nos cobran y eso es lo que o sea con desafío a corte y eso está más nos indigna bastante de verdad este y pero como asociación como población no estamos de acuerdo no lo vamos a permitir que hagan ese empalme que ellos están en la plena obligación de darle el servicio a los vecinos pero que a ellos hagan en la inversión no lo dejen que haga la inversión el morador muchas gracias gracias a todos vocês Gracias.